Muchos hablan mierda pero yo no digo na' Carecen de talento, solo saben vacilar Viven en un cuento, le mantiene su mamá Muchos hablan mierda pero yo no digo na' Carecen de talento, solo saben vacilar Viven en un cuento, le mantiene su mamá La calle pone a cada uno en su lugar Muchos hablan mierda pero yo no digo na' Carecen de talento, solo saben vacilar Viven en un cuento, le mantiene su mamá La calle pone a cada uno en su lugar La calle pone a cada uno en su lugar La calle pone a cada uno en su lugar Te diste cuenta que no sabes dónde estás La copia de una copia, se te da bien el copiar La mierda que tú cantas yo no me la voy a tragar Eres un niño pijo, se te ve a la milla Vas de chungo y en mi barrio te hacen caca Luego sales llorando y llamando a tu papá Qué pena, te pegó el palo mi jaguar Si faltas el respeto eso es lo que va a pasar A ti no te enseñaron lo que es la humildad Nosotros somos pobres pero con felicidad Con felicidad Con felicidad Rappero original, criado en la calle Magrebí con orgullo, nacido en el valle Emilia en el valle, en el valle, en el valle En el valle, en el valle, en el valle En el valle, en el valle, en el valle En el valle, en el valle, en el valle Rappero original, no suena banal Viviendo en la calle, entre el bien y el mal Hay tiri, hay clashy pero no es real Con mierda barata es superficial Muchos hablan mierda pero yo no digo na' Carecen de talento, solo saben vacilar Viven en un cuento, le mantiene su mamá La calle pone a cada uno en su lugar Muchos hablan mierda pero yo no digo na' Carecen de talento, solo saben vacilar Viven en un cuento, le mantiene su mamá La calle pone a cada uno en su lugar La calle pone a cada uno en su lugar Y yo siempre estoy en el mío De falsos como tú, yo no me fío Si quieres clip, 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 enlace en la bio Si quieres bang, bang, te vas a meter en un lío ¿Te crees que me río? Aún eres un crío y mucho pío, pío Y en el fondo estás vacío Qué pena me das, eres frío y sombrío ¿Te crees que con pasta se arregla todo? No te vas a salvar cuando estés en el lodo No te creas superior, cambia de modo Si quiero, te jodo, si quiero, te jodo Tienes pa' comprar juguetes de producción No sabes que la esencia está en la calle y en la acción Más tarde se asusta cuando coge el micrófono Canta todos iguales, pareces un puto clon ¿De qué presumes? Dime Tu mierda de trap es un jodido crimen Es normal que la vieja escuela no respete a los nuevos Si a la mitad del panorama por aquí le faltan huevos Muchos hablan mierda pero yo no digo na' Carecen de talento, solo saben vacilar Viven en un puerto, le mantiene su mamá La calle pone a cada uno en su lugar Muchos hablan mierda pero yo no digo na' Carecen de talento, solo saben vacilar Viven en un puerto, le mantiene su mamá La calle pone a cada uno en su lugar Cada uno en su lugar Cada uno en su lugar Cada uno en su lugar